Hola chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, 18 de febrero, vamos a ver qué salió finalmente en la tienda Recuerden, si desean apoyarme, no olviden utilizar el código xdreamy en Fortnite Y también no olviden dejar su like y suscribirse, ¿vale? Que es la única manera que ustedes me apoyen, pues dejando amor a este vídeo Bueno, sí, vamos a ver qué salió Bueno, tenemos los Jiu-Jitsu Kaisen, que supongo yo se va a quedar un par de... unas semanas, supongo un poquito más Pero me alegro que haya regresado Ahí vale, tenemos Jiu-Jitsu Kaisen, vamos a ir rapidito, tenemos a Turo Kojo Note de Megumi, también a Novara, por acá 1800 pavos es el lote Las skin por solitario también las tenemos por aquí Bueno, las hortugan niñas ya sabemos que al menos se va a quedar hasta el día 23 ¿Qué más tenemos por acá? 23 me parece, ¿no? Bueno, 8 días más, calculen más o menos, 26, perdón, 26 días más ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a la vida negra que todavía se mantiene en tienda Tenemos a la FNSS, ¿vale? Bueno, lo tenemos por aquí Nada mal, amigos, este lote súper súper recomendado En la parte inferior, bueno, las skins que salieron el día de ayer, las skins de estandartes Y en lo que es toque característico, ¿vale? Tenemos lo que es el ejecutor de sombra 800 pavos, tenemos a la asesina, bueno, ártica 1200, Marius con una cabra Impresionante, 500 pavos En la parte inferior tenemos a la sombra encapuchada Militar de asalto, criogénica El gesto de yo que sé, 200 pavos La madre de game, 200 pavos también Y en recorrecaminos, que al parecer es una sección que siempre se está actualizando Es como la sección diaria Tenemos al rompe mandíbulas, 1200 pavos Guadaña del caos Ultra guadaña también que está de regreso, 500 pavos La skin de pies descalzos Y, bueno, la skin de terra, 1200 200, y al parecer, pues nada, nada más ¿No? Vamos a ver por aquí, pues nada más Cométeme del 1 al 10, ¿qué tal les ha parecido la tienda del día de hoy?